por aceptar la invitación, muchas gracias por venir Anaceli, estábamos muy contentos desde que nos confirmaste tu asistencia, y bueno, la Secretaria General, muchas gracias por haber asistido, y hoy es un día muy especial para Cruz Roja, Delegación Rosalito y a nivel nacional, porque después de tres años que no pudimos tener colecta por indicaciones de México, de Cruz Roja, en cuestión del famoso bicho COVID, pues se suspendió la colecta tres años, esos tres años pues han sido difíciles para todo mundo, y Cruz Roja pues no fue la excepción, pero sin embargo pues con el esfuerzo de todos, sacamos adelante seguir dando el servicio de atención hospitalaria, que son asambulantes. El día de hoy damos el arranque oficial del boteo de colecta, posteriormente el 20 de abril será nuestro tradicional desayuno que también por ahí queremos contar con la asistencia de ustedes, muy ansiosos por ese evento, muy ansiosos por la colecta, porque es la única manera de podernos hacer de un recurso para poder comprar, lo que explicaba aquí con el secretario, poder comprar una ambulancia, una unidad de rescate, o comprar equipo. De otra forma no podemos lograrlo, porque pues no somos una institución de asistencia privada sin fines de lucro, cuya misión es aliviar o aminorar el sufrimiento humano y salvar vidas. No tenemos un presupuesto de gobierno federal, municipal o estatal, más sin embargo pues vive de sus donaciones y de las cuotas de recuperación de aquí abajo de lo que es el área de atención. Cruz Roja actualmente responde a más de 450, 480 servicios de emergencia, de todo tipo de emergencia, desde una caída, desde un dolor de cabeza, un accidente, una volcadura, un rescate. Cruz Roja siempre sale al llamado de la ciudadanía y esos servicios son un costo para lo que es el ciudadano. Pero más sin embargo, para Cruz Roja si tiene un costo de gasto operativo, hay que pagar, como todos saben, gasolina, insumos, mantenimiento, seguros de las ambulancias, porque es una respuesta. Se puede decir, hoy no le vamos a echar a esto porque no, tienen que estar 100% funcionando las unidades porque no sabe esa que va a hacer la emergencia. También quiero comentarles que ese recurso de colecta pues lo vamos a tener para comprar una unidad. Esa unidad no la hemos ya podido comprar desde el 2019 a falta de colectas, pero creo que con el esfuerzo de todos, de toda la ciudadanía, en el boteo del gobierno municipal, gobierno del estado, yo creo que sí vamos a poder lograr ese objetivo porque siempre queremos y nos preocupamos para tener siempre las mejores condiciones las unidades y ya hace falta hacer una adquisición. ¿Por qué? Porque cada vez Rosadito va creciendo más y más y más y no me va a dejar de mentir aquí la alcaldesa. O sea, viene más gente a Rosadito a quedarse a vivir, les gustan las playas, les gusta el clima y cada vez son más los accidentes. Platicaba con el secretario de que ahorita son 450, pero a veces hemos llegado hasta 500 servicios mensuales y eso pues implica que más reportes, más accidentes, más incidentes y ahora con el botón de alerta que tan atinada idea tuvo aquí Araceli, se lo recomiendo porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y a mí ya me pasó, o sea, ya quise yo usar, marqué a 911 y está ocupado y este es, mire, yo lo traigo aquí, uno nunca sabe cuándo lo usa, entonces con este botón de alerta lo presiona y ya tiene comunicación directa, si funciona, créanme, hicimos la prueba, ella me dijo, descárgalo Conra cuando fuimos a presidencia, dije, ah, pues lo voy a descargar, le piqué y de repente estaba un oficial ahí en la puerta, entonces son herramientas que son para todos nosotros y al igual como yo les digo, la Cruz Roja es de todos nosotros, de todos ustedes porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y en Cruz Roja tenemos una frase muy atinada que es, nadie es tan rico que no pueda necesitarla ni tan pobre que no pueda ayudarla, cada moneda que le echan a las alcancías, créanme lo que hace la diferencia, porque gracias a estas personas que donan podemos atender estos recortes de ambulancia, en las placas de licencia son 99 pesos, es una donación voluntaria, en el encuesto predial son 20 pesos de donación voluntaria, hay gente que no los dona, entendemos, ¿no? Pero esos donativos si no los entregan, porque una vez me decían, no, no se los entregan, si no los entregan, en el gobierno municipal, en el gobierno del estado, el peso del recibo del agua, es un peso para bomberos, es un peso para Cruz Roja, si no lo entregan y gracias a eso podemos seguir atendiendo el recorte de 911 y del botón de Arca. Por eso los invito a seguir apoyando a la Cruz Roja, nadie necesitamos exentos de no usarla y esta colecta que finaliza el último de mayo, queremos regresar la meta que es un millón de pesos, siempre nos proponemos un millón de pesos, es lo máximo que hemos sacado, es un millón cuatrocientos, eso nos ayuda para comprar, le digo, parque vehicular, o un mes de funcionamiento aquí abajo de las instalaciones, que es el costo operativo es un millón de pesos mensuales, atender las tres bases de ambulancias, todo lo que implica mantenimiento y los sueldos. Entonces, los invitamos a que se sumen y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, alcaldesa, secretario, y te cedo la palabra con mucho gusto. Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Pues me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes, que además de la primera, segunda fila, nosotros nos conocemos desde hace muchos años, todos somos de aquí, de Rosarito, y pues para mí es un orgullo poder estar apoyando como presidente municipal a la Cruz Roja, porque además, lo que acaba de mencionar, Honrad, efectivamente, el botón de alerta ciudadana ha sido muy efectivo, los invito a que bajen la aplicación de sus celulares, uno nunca sabe cuándo se vaya a necesitar, y ahorra minutos, ahorra segundos, evita, pues, a veces la pérdida de vidas, que son tan importantes, ¿no?, para los seres queridos, para nosotros, pues, nadie queremos perder una vida, y con el botón de alerta ciudadana, pues, la atención es directa, es muy efectiva, es muy rápida, es un buen servicio, pero hay que cooperar, hay que cooperar entre todos, es una institución que está para servir a la ciudadanía, y es muy importante, qué bueno que Honrad lo está mencionando, que las cuotas de recuperación son para subsistir, porque sí, si es cierto, se cobra en la Cruz Roja, pero son cuotas de recuperación meramente para que pueda subsistir y seguir dando el servicio a la ciudadanía. Y, gracias por haberme invitado, también, pues, ahí estáremos a los desayunos, con mucho gusto, y invitamos a la ciudadanía, a la población, a, pues, de a pesito, ¿no?, de peso a peso, se va apuntando el millón que se necesita, y superar la meta del millón cuatrocientos, pues, será grandioso para todos, esperamos que también los visitantes que vienen a Rosarito cooperen con la Cruz Roja, que sé que lo hacen muchos de los que vienen a visitarnos, ¿no?, o de los norteamericanos que aquí viven, agradecerles también a ellos, porque es una comunidad que siempre ha apoyado a la Cruz Roja. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en las instalaciones de Cruz Roja, en playas de Rosarito, Baja California. Soy Crispín Garrido Mancilla, los saludo con gusto a través de Infonort Multimedios. Acabo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de esta colecta anual en esta ciudad. En este momento, la Presidente Municipal, Araceli Brown, y Conrado Hernández, que es el Presidente de la Cruz Roja, junto con las integrantes del voluntariado, van a salir a la calle para dar el arranque formal a la colecta anual, que estará en los próximos días, mediante boteo y mediante diversos mecanismos, solicitando la aportación de la ciudadanía para apoyar a la Cruz Roja. Vamos junto con las personas para llegar a la calle, donde va a iniciar la colecta de la Cruz Roja. Le agradecemos que nos acompañe en este enlace, también si nos hace el favor de compartirlo, para que más gente se entere de lo que se está informando aquí, y por supuesto también que haya más personas que apoyen durante esta colecta a la Cruz Roja. Vamos hacia la avenida principal, que es el Boulevard Benito Juárez, en Playas de Rosarito, Oja, California, donde se va a llevar a cabo el arranque físico, el arranque formal de esta colecta anual. ¿Me los va a entregar? Para quienes se vienen conectando, estamos transmitiendo en vivo desde Playas de Rosarito, Baja California, y en este arranque de la colecta anual de Cruz Roja Mexicana, en este caso para esta ciudad, donde se estará solicitando la aportación voluntaria, en este caso también, en este punto, los automovilistas estarán, como suelen hacerlo en diferentes puntos, ubicándose las personas que van a llevar a cabo el boteo. Se encuentra presente la Presidente Municipal, Araceli Brown, y también el voluntariado, los integrantes del voluntariado de Cruz Roja. Con esto inicia prácticamente. la colecta. De Cruz Roja Mexicana en Playas de Rosarito. Buenas noches. Gracias, Cholatay. Gracias, Cholatay. Gracias, Cholatay. Para que puedan tener el acceso a la policía municipal, a los bomberos y a la Cruz Roja. Uno nunca sabe cuándo se vaya a necesitar y pues hay que cooperar. Se necesita superar. La última colecta que se hizo, la más alta ha sido de un millón cuatrocientos mil pesos. Ahorita pues hay que superarla, hay que apoyar a esta institución. Muchas gracias. Es importante que la gente sepa que hay una conexión entre ese botón y Cruz Roja directamente. Sí, exactamente. El botón de alerta ciudadana, la aplicación se baja así como el WhatsApp, como el Facebook, en su celular y solamente aplastando el botón de alerta ciudadana en la opción de Cruz Roja. Está efectivo. En minutos llega y se ahorra tiempo. Cuando marca al nueve once, le preguntan la dirección, le preguntan que dónde está. A veces estamos en la conmoción, en el shock del accidente o del suceso que nos está pasando. Y cuando uno baja la aplicación, ya das todos los datos, ya no hay necesidad de decir en dónde estás, porque además tenemos geolocalización. Y hay una conexión inmediata entre el monitoreo que tenemos veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, con la Cruz Roja y el ciudadano. Entonces estamos monitoreando telefónicamente mientras llega la ambulancia para poder guiar a la familia o a los ciudadanos qué hacer mientras llega la Cruz Roja a atender. Gracias, presidente municipal. Araceli Brown, ahí está la información desde la óptica de la presidenta municipal que está apoyando esta colecta en esta ceremonia de arranque de la colecta anual de Cruz Roja. Vamos a ver al comandante de los, pues es jefe, coordinador de ambulancias de Cruz Roja. Carlos, a ver, dinos tu nombre por favor completo y tu cargo. Vamos a ponernos así para que se vea la acción allá de la colecta. Sí, Carlos Mendoza, coordinador Cruz Roja Rosarito. Platícanos, porque a ti te toca, pues, encabezar todo el servicio, lo que se va haciendo para atender a la ciudadanía cuando hay una emergencia. Sí, claro, pues, este, nosotros estamos coordinando lo que viene siendo el servicio médico de urgencias, pero hospitalario aquí en el municipio de Rosarito. ¿Qué tantos servicios se proporcionan? ¿Cómo está esta temporada? Por ejemplo, ¿qué es la temporada de vacaciones? Bueno, nosotros proporcionamos alrededor de 450 servicios mensuales. En Rosarito, pues, es la única dependencia, este, asistencia privada que atiende emergencias. No hay otra, si se necesita una ambulancia, va a llegar la ambulancia de la Cruz Roja y, pues, básicamente, el hecho de que la, esta, campaña de la colecta es para adquirir equipo, renovar en lo que viene siendo el parque vehicular. En esta ocasión, el objetivo es comprar una nueva unidad de rescate. Es importante también que la gente sepa, porque lo tenemos que decir cada vez, de que, porque lo que dicen no es que la Cruz Roja cobra. En el caso de una emergencia, eso no se cobra. Sí, las ambulancias son gratuitas. El hospital ya es algo diferente. Hay cuota de recuperación. ¿Qué es lo que más hacen, no, las atenciones de emergencia? Sí, nosotros damos más atenciones de urgencia prehospitalaria en las ambulancias, este, que son alrededor de 450 servicios mensuales. ¿Algo más que le quieras comentar al público directamente a través de... Nada más que apoyen, este, si, si ellos tienen el deseo de apoyar, este, a la Cruz Roja, pues, con todo gusto, bienvenido, y si no, pues, únicamente que sean respetuosos, ¿verdad? Repítanos, su nombre tu cargo. Carlos Mendoza, coordinador de ambulancias de Cruz Roja, Rosarito. Muy amable, gracias. Bueno, pues, ahí está, el que se encarga, precisamente, de coordinar al equipo de ambulancias, que son los que atienden a la ciudadanía, los que atienden los llamados. Vamos a ver si podemos platicar con Conrado Hernández Tobalín, que es el presidente del Consejo de Cruz Roja, aquí en Playas de Rosarito. Él se encuentra trabajando aquí en esta colecta, pero es importante también tener el mensaje de él en esta colecta. Conrado, ¿cómo estás? Pues, invita a la gente, estamos arrancando, o están arrancando esta colecta. Sí, Crispín, este, el día de hoy inició la colecta tradicional, que por tres años no hubo por cuestiones del COVID. Hoy se retoma, y gracias a ello podemos salir a las calles a pedir el donativo, en el boteo, que depositen alguna moneda. Cada moneda cuenta, pueden echar cualquier moneda, pero a final del día hace la diferencia todas esas monedas que echan en las ámforas. ¿Cuál es la meta que se tiene de recolección y para qué se destinaría? Ok, siempre nos ponemos, nos trazamos una meta de rebasar el millón de pesos. Lo máximo que hemos sacado en una colecta es un millón cuatrocientos. Ojalá que pudiéramos rebasar el millón cuatrocientos. Y esta colecta era etiquetada para comprar una unidad. Pues, invita a la gente a que apoye a la colecta. Sí, a invitar a la gente, a la ciudadanía, a los turistas, que depositen en donde vean gente con alcancías. Esas monedas nos ayudan a poder mandar una ambulancia cuando lo requieran en una emergencia. ¿Dónde van a estar aquí en Rosarito? Vamos a estar aquí en algunos puntos del boulevard, en caminos y puentes, y pues, esperando su apoyo. ¿Quiénes participan? Participan en lo que es la coordinación de damas voluntarias, los paramédicos, el consejo directivo, y estudiantes de algunas escuelas y grupos organizados que se les hizo la invitación. ¿Qué periodo es la colecta? Finaliza el último de mayo. Bueno, pues ahí está toda la información. Gracias, Conrado Hernández Tobalín, presidente del Consejo de Cruz Roja. Estamos aquí en medio del tráfico. Por suerte, está un poco detenido. Voy nada más a ponerme a un lado para presentarle en panorámica lo que se está haciendo. Y estaría despidiendo este enlace en vivo a través de Infonord Multimedios. Presentarle un poquito más la acción, cómo está la gente, pues, haciendo esta colecta. Ya está el mensaje ahí. Y siempre se cuestiona que si por qué se hace colecta, que cuando alguien solicita un servicio de Cruz Roja le cobran. Ya se explicó que es una cuota de recuperación cuando se trata de venir, cuando no es una emergencia, aquí a la clínica o a las instalaciones de Cruz Roja. Pero en las emergencias no hay un costo y son muchísimas que se atienden. Y eso sin agregar que muchísimas veces, pues, son llamadas también, pues, mal llamadas de broma. Que todo eso le genera un costo de desplazamiento a el personal y también el equipo de Cruz Roja. Aquí se está llevando a cabo, pues, esta otra parte de la colecta. Ahí está el personal. Los compañeros, por supuesto, de los medios de difusión. Están participando en la cobertura de este arranque aquí en Playas de Rosarito de la colecta anual de Cruz Roja Mexicana. Por supuesto, como periodistas que nos toca, pues, estar pendientes de todo lo que sucede, pues, lo invitamos también a que apoye a esta institución histórica a nivel mundial. Y que, pues, tiene un importante desempeño aquí en Rosarito. Gracias por acompañarnos.